¡Cujo! ¡Sombre hasta aquí ahora porque te guardo un palo en mis ojos! ¡Cujo! Bueno, pues ahora sí, bienvenido a nuestra finca, finca mediana. Para mí siempre es un privilegio más que nada poder recibir su visita. Pasamos una temporada de verano bien fuerte y mi finca nunca dejó de llenarse. Eso es un privilegio gigantesco que ustedes me brindan con su visita y que el papito Dios me regala. Como lo dije al principio, nosotros lo que hacemos es agricultura y que esta finca sea tan visitada, yo no tengo palabras para agradecerle. Soy yo quien le agradece que tenga cada una de sus visitas acá con nosotros. Estamos en una finca, tiene condiciones de finca, ha llovido, pero papito Dios ha sido tan lindo y tan bueno conmigo que ningún domingo ha llovido. Ha llovido sábado, ayer aquí cayeron dos pulgadas de lluvia. Y hoy domingo, mira el sol que está haciendo para que usted pueda hacer el recorrido en nuestra finca. Yo sé que usted vino dispuesto a mojarse, ¿verdad que sí? Y te vino Jerry, Jerry, para mojarse. Si no, nos damos un palito a pitriche y calentamos la cosa. Hoy, 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 hoy todo, ¿cómo les digo? Cada fin de semana algo marca finca mediana. El domingo pasado había una niña que con siete años me dijo que quería cantar. Y yo la llevé a cantar y yo empecé a cantar. Había un sapo, 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 que es una niña. Yo creía que eso era lo que iba a cantar. ¿Sabes qué? Me dijo, no, yo quiero cantar la canción de tu papá. Yo empecé a llorar y ella solita empezó. Yo no soy médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero, pero tengo un swing. Esa es la canción de mi papá y su mamá. Se la pone tanto que ella llegó a mi finca a cantar la canción de papi. Eso marcó el domingo pasado. Hoy, definitivamente su visita, pero la visita también de un agrónomo que para mí es un privilegio de verdad. Tenerlo aquí, el señor Dobras Candelario, gracias por estar acá. Gracias por su visita. Un honor. ¿Caminamos la finca? Hay condiciones de finca, no me hagan como la señora. Fui a tu finca, pero había mucho fango. Si alguien necesita ayuda, por favor, nos dejan saber, ¿está bien? Vamos a caminar, vamos para allá abajo. Vamos a recostar esto aquí, porque no voy a dejar que esto se vea. Ustedes están cumpliendo mi sueño hoy al 100%. Este era el sueño, que el 4 sonara en la loma y que el público de todas partes viniera a nuestra finca. Eso fue en el año 2000. En el año 2000, yo me gradué de la Yauco High y mis compañeros, mis amigos, mis cuñados comenzaron a trabajar y todo el mundo se compró un cajo nuevo. Cuando yo le dije a papi que quería comprar mi finca, vengan para acá, vengan para acá, para que todos puedan ver esto aquí, por favor. Cuando yo le dije a papi que quería comprar la finca, papi me dijo, nunca te vas a olvidar de mí. Pero me vas a prometer algo, me vas a comprar la finca y la Toyotita Joja, esa que está ahí, del 86, la guaguita se va en el combo. Con la promesa de que no gastes los chavos comprándote un cajo nuevo. Todos mis amigos, todos, todos, con su primer trabajo, su primer cheque, derechito a ondilar a comprarse un cajo. Yo compré una finca, todo el mundo me decía, tú estás loco, 30 años, un padre de 30 años, tú estás loco. Señores, eso fue en el 2000, estamos en el 2024. Ya no son 30, son 6 años nada más lo que me quedan. Y los cajos de ellos ya no están, la finca sigue aquí. Papá, Dios tenía un plan, papá, Dios tenía un plan. Y en el año 2000 yo hice este letrero. Finca mi Diana, como le dije, mi mamá, en homenaje a mi mamá, como lo dice la palabra, la Biblia. Hazle homenaje a tu padre, mi Diana. El árbol, los árboles que sembré con mi papá en esta finca. El árbol significa papi. En el año 2008 llegó mi esposa. En el año 2009, primero de enero del 2009, añadimos a mi hija el letrero. Y ahora, el 20 de diciembre, tenemos que añadir otro hijito más. Mi esposa tiene 19 semanas de embarazo y va a ser un niño. Y si papito Dios nos permite recibirlo, se va a llamar Alcides Mateo Rodríguez Rivera. Gracias. Gracias por ver el video.